No se habla de Bruno, no, 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 no. Mira, esa canción ya no. Entonces, ¿cuál, Mascarín? Vamos a cantarle que canto yo. ¿Cómo va? La de... Me encontré un sapito. Me encontré un sapito para mí. Los sapitos hacen... Ay, sí, sí me la aprendí. Me encontré un sapito. No, no, no. No, pero con mi voz. Ay, bueno, está bien. Me encontré un sapito. Me encontré un sapito para ti. Los sapitos hacen... Los sapitos hacen... O más o menos, más o menos.